1 de mayo de 2024, 7.40 Pihem, hora de Yerushalem, eterna capital de Israel. Agradezco al Javino de Punto Breslev la oportunidad de colaborar con esta nota y lo hago como judío y como profesional de inteligencia israelí. Mi nombre es Yosef. Bajukasem por tu vida. Bajukasem porque estás conectado con Punto Breslev. Bajukasem por nuestro Javino de Punto Breslev. Shalom, hermanitos. Bendiciones de Hashem en tu vida y en tu casa. Bajukasem. Amén. Hoy te quiero hablar de Isaac. Le vamos a llamar Isaac por seguridad. Es un operativo de la famosa unidad 669. La unidad que tienen los mejores expertos del mundo en operaciones de rescate. y que cuando hay un soldado nuestro herido o en una situación más compleja, o mismo con un tema de civiles que tienen que ser rescatados por un accidente, algo muy complejo, algo muy complejo, la unidad 669, la mejor unidad del mundo, Bajukasem. Isaac es un operativo de la unidad 669. Escuchaba Isaac al teléfono y Isaac me comentaba yo soy un soldado, yo soy una persona experta en las operaciones que hago, así como también todos los demás miembros de la unidad. Pero yo como observador, yo tengo la oportunidad, siempre que estoy buscando un herido y lo trayendo para el hospital, el helicóptero, yo tengo la oportunidad de estar ahí cercano. Y muchas veces, un soldado herido en combate, en este combate que estamos teniendo en la franja de Gaza, y yo he transportado a muchos soldados, hablaba Isaac al teléfono, y me comentaba, y yo lo escuchaba con mucho cariño y mucho respeto, porque él es un gabor de Israel, y ella comentaba, Yosef, sabes que yo tengo una oportunidad de que Hashem me ha ayudado, en que el helicóptero, yo puedo, en el silencio de mi alma, rezar a Hashem, y pedir a Hashem, su misericordia, sobre el herido que estoy transportando para el hospital. Y rezo siempre, y siempre estoy trayendo una palabra, estoy recordando a Hashem, lo que está escrito en la telín 103.3, que es Hashem, que perdona nuestros sejones, y sana nuestras enfermedades. Y yo ahí, mi helicóptero, cuidando de los heridos, porque Isaac es un paramédico, él me comenta, sabes, yo soy un paramédico, tengo experiencia, y me encanta este trabajo que hago, pero tengo el privilegio de el silencio de mi alma, clamar a Hashem, por su misericordia, para que él ayude el herido que estoy transportando al hospital, que él llegue al hospital, y que muy pronto recupere, y se quede sanado, y retorne a su familia, a su casa. y muchos que yo he transportado ahora en estos meses por el tema de combate en la franja de Gaza, muchos más tarde yo los miro o escucho a su respecto porque están haciendo su recuperación, sus ejercicios de fisioterapia, otros están en sus casas con sus niños, con sus padres, con su esposa, ¿sabes? Entonces me alegro mucho y siempre miro el cielo de Israel y hablo querido Abba, gracias porque más do que para médico yo puedo rezar por mis hermanos Gabor cuando los transporto en el helicóptero. Isaac es un operativo de la unidad 669, la mejor unidad de rejate del mundo. Isaac está ahí como un Gabor, como un militar, pero Isaac también está ahí con su presencia, conectado al cielo, rezando en el silencio de su alma por nuestros soldados queridos. Bajú Kase pero Isaac hablando por teléfono me comentaba tres cosas muy interesantes, muy sencillas. Yo quiero compartir con mis hermanitos en Punto Breslev. Isaac siempre comenta que como observador de Torah y en su misión de paramédico él siempre tiene tres prácticas en su vida. Tres prácticas que él también ensina a sus hijos pero que también ensina a a los otros soldados. él siempre ensina esto que yo voy ahora a compartir porque lo ha escuchado cuando estábamos hablando. Uno Isaac comenta Abba que él siempre está huyendo y no quiere estar a frente de personas que hablan que hablan mal de todo y de todos. No quiero escuchar esas personas. No quiero estar en el ambiente de la persona que siempre está hablando que la cosa está mal que nada está bueno y Isaac comentaba ¿sabes? Yosef yo como paramédico tengo una misión de salvar vidas y cuando yo voy a una operación de rescate por la unidad de 669 mi primera actitud es gratitud porque Hashem me ha dado esta capacidad de socorrer de traer socorro médico entonces muchas veces y casi siempre en las misiones mis ojos miro heridos escucho la dolor la de los heridos y yo estoy como paramédico y yo tengo la oportunidad de como paramédico socorrer pero en mi día a día cuando no estoy en misión yo siempre tengo una actitud de gratitud y agradezco a Hashem la vida y todo todo porque Hashem es bueno entonces yo no quiero que mis oídos escuchen personas que hablan mal personas que hablan malas palabras que tienen diálogos que no son correctos porque yo no quiero herir Torah yo no quiero herir la Torah y los costumbres de nuestros patriarcas y javinos de bendita memoria yo no quiero herir mis oídos yo no quiero herir mis ojos yo quiero siempre escuchar palabras de gratitud y hablar palabras de gratitud porque yo tengo el privilegio de bendecir muchos heridos adentro del helicóptero donde estoy trabajando como paramédico y esa que hablaba una otra cosa yo siempre antes de empezar mi misión mi día de trabajo militar yo hago una tzadaká una tzadaká porque cuando compartimos nuestro nuestra plata nuestro dinero estamos con actitud cuidando del próximo y cuando cuidamos del próximo Assem cuida de nuestra casa y de nuestra vida y Assem me ha librado de muchas cosas malas y yo tengo gratitud entonces yo no quiero herir con mis oídos y con mis ojos y con mi boca toda yo quiero hacer también tzadaká entonces yo no estoy en ambientes de personas que hablan mal pero yo quiero estar con los que hablan palabras de gratitud Assem y quiero siempre traer tzadaká porque cuidando somos cuidados somos cuidados por nuestro Padre Bajuk Assem y ya que concluía hablando así sabes yo también a una cosa que siempre guardo y que ensino a mis niños a guardar Shabbat Shabbat es Yashem y Shabbat es el momento de fiesta es el momento de gratitud porque quien vive en gratitud vive mejor la vida vive mejor está trayendo el mejor para su casa para su familia para su camino porque a ser ella se alegra con los hijos que son gratos mismo cuando las cosas no están buenas mismo cuando no están fácil mismo cuando hay un problema gratitud 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 hermanos que ejemplo Isaac un paramédico un soldado israelí de la unidad 669 que te envía abrazo fuerte y recuerda sus palabras y que sean de bendición en tu vida que sean de bendición en tu casa que sean de bendición en tu familia que sean de bendición en tu camino y para todos en Punto Breslev Bajukasem por ti Bajukasem por nuestro Javino en Punto Breslev Shalom Bajukasem 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 Gracias. Gracias. Gracias.